María Becerra, la joven promesa de la música argentina, se encuentra en un momento de éxito y felicidad tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Sin embargo, en las últimas horas, se vio envuelta en una polémica inesperada debido a un llamativo mensaje que recibió por parte de Federico Valle a través de Twitter. Todo comenzó cuando, la nena de Argentina, anunció emocionada que se avecinaba nueva música. En sus redes sociales, compartió el siguiente mensaje, mañana les daré una linda noticia. Se viene un nuevo tema con alguien a quien ustedes adoran. Las expectativas de sus seguidores se dispararon, esperando con ansias el anuncio oficial. Entre quienes reaccionaron a esta noticia se encontraba Federico Valle, reconocido actor e hijo de Carmen Barbieri y Santiago Valle. Sin embargo, su respuesta fue bastante peculiar y llamativa. Pero, María por Dios, dame un respiro. Tengo la canción de, rápido y furioso, y el estribillo pegado en mi cabeza a las 24 horas del día. No creo tener espacio para una tercera canción. Aunque sí, sigue así, te quiero mucho, expresó en un tuit. Este comentario pícaro por parte del actor no pasó desapercibido para los fanáticos de María Becerra, quienes aún tienen muy presente su escandalosa separación de Sofía Aldrey tras la filtración de chats íntimos con distintas personalidades famosas. De inmediato, los seguidores de la cantante comenzaron a reaccionar y a expresar su descontento en las redes sociales. María, no lo tomes en cuenta, Federico, aléjate de María, eres un hombre infiel, no te acerques a nuestra querida nena, eres un sucio, esa respuesta me resultó incómoda, fueron sólo algunos de los comentarios que inundaron los perfiles de los usuarios en la red. El mensaje de Valle generó rechazo y críticas por parte de los seguidores más fieles de María Becerra. Esta situación inesperada y controvertida ha dejado en evidencia el impacto que las palabras de las celebridades pueden tener en las redes sociales y cómo los seguidores se movilizan rápidamente para expresar su apoyo o desaprobación. Además, se ha vuelto evidente la sensibilidad y el cuidado que los fanáticos tienen hacia sus ídolos, protegiéndolos de cualquier tipo de acercamiento que consideren inapropiado. Sin embargo, es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las interacciones entre las personalidades son comunes y, en ocasiones, se prestan para situaciones ambiguas o malinterpretaciones. Aunque el comentario de Federico Valle pudo haber sido simplemente una broma o un intento de generar un poco de picante, los seguidores de María Becerra no dudaron en expresar su desaprobación y proteger a su ídola. Ahora queda por ver cómo reaccionarán tanto María Becerra como Federico Valle ante esta polémica y si se pronunciarán al respecto. A medida que las redes sociales continúan siendo un espacio de encuentro e interacción entre los artistas y sus seguidores, es fundamental tener en cuenta la importancia de las palabras y el impacto que pueden tener en la percepción y la reputación de las personas involucradas.